¡Uh! ¡No he caído en una boda desde hace meses! ¡Ah! ¿Eres invitado de la novia o del novio? Dique del novio. No conozco a ninguno, pero si hay más de estos, me sentaré donde quieras. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te escabulliste en el club usando el número de membresía de otra persona? ¡Qué vergüenza! Yo no me escabullí. Esta es mi boda. ¿Vas a casarte? ¿Y no me pediste que fuera el padrino? ¡Ni siquiera me invitaste! ¡No esperes un regalo de bodas de calidad de mi parte! Nos hemos reunido aquí el día de hoy, para celebrar el matrimonio de Vox y Lola. Antes de empezar, si alguien se opone a este matrimonio, que hable ahora o que calle para siempre. Yo me opongo. ¿Qué? Lo siento, Bonbon. Sé cuánto me amas. Pero no podemos casarnos, porque estoy enamorada de alguien más. ¡Oh! ¡Estoy enamorada de él! Ya sabes lo que dicen. La octava es la vencida. ¿Podrás olvidarme alguna vez? Voy a tardar un buen rato. No deberíamos hablar por un tiempo. Comprendo. ¡Pepe! ¡Qué suerte! ¡Qué afortunado he sido! Vox, Bonny, te botaron. He estado allí, hermano. Jamás lo superarás. ¡Presenta a Vox, Bonny! ¡Y el Pato Lucas! ¡Eh! ¡El show de los...